Del primero, me acuerdo de que estaba muy nerviosa, porque era mi primera vez y se me sentía re nerviosa, así que no sabía qué hacer y Seba se reía nomás. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Los logros siguen siendo lo mismo? ¿Y qué cambió en vos? ¿Cambió qué en todos estos años? Cambió un montón, porque trabajamos mucho más desde la vez que yo me sentía mal, porque no podía ganar, así que Seba me dice, sos muy chica todavía, esperá, vamos a entrenar, así que entrenamos y acá estamos. Me acuerdo el ante año pasado, cuando también el sin sabor a través de algunas marcas que no pudiste llegar al sudamericano, que pensaste en dejar, que no sabías cómo ibas a seguir, cuando mirás para atrás, ¿qué pensás? Y pienso que todo eso que sufrí, ahora lo puedo sentirme más, como que los logros me ayudan mucho más. ¿Dedicado a quién, Agus? Cuando pensás también, ¿en quién podés ser dedicado en todos estos años? Y a toda mi familia, a mi pueblo, que siempre me está apoyando, a mis amigos, a todos, profesores, todos que también me apoyan y me ayudan en todo. ¿Y un mensaje para aquellos que salen? Porque vos sos un producto de los Juegos Nacionales de Vita, sos un producto de los Juegos Integrados Neuquinos, ¿qué mensaje dejas para todos esos chicos? Y dejo el mensaje de que disfruten mucho esto, porque si no ganan, no es una caída, sino que es más, es para seguir entrenando y levantarse y poder seguir haciendo lo que les gusta. ¿Vas a extrañar los Evita? Voy a extrañar, sí, mucho.